Le vamos a dar la bienvenida a María Soledad Marinha y a Rafael Rodríguez Ñero. ¡Cómo no, don nieto de chancleta! Aquí tenemos entonces, arrancamos esta semifinal ya oficialmente. María, la reina, a usted le toca entonces escoger a quién nos va con el pie forzado. La del campeón. La del campeón, la chica de naranja del campeón. Vamos entonces a conocer el pie forzado, primer pie forzado de la noche. Dice así, tú naciste para clavo y yo para ser martillo. Recuerden que es doble pie forzado, dice así, tú naciste para clavo y yo para ser martillo. Estamos claros acá en el jurado público presente en Fuser y en casa. Pie forzado, tú naciste para clavo y yo para ser martillo. ¡Nos vamos a dos pies en el torrente de Socavón Llanero! ¡Bien! 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 A mí no puede ganarme, a mí no puede ganarme, quien no maneje el sentido, sé que con verso aprendido, viniste para enfrentarme. Jamás podrás superarme, mi verso lo maravilló, mediante un verso sencillo, así como dice el chavo, tú naciste para clavos y yo para ser martillo. En la vida cotidiana, en la vida cotidiana, no sorprende lo fatal, si no significa igual, la tarde con la mañana. Ni la noche soberana, ni el espejo del brillo, que significa el bombillo, porque sin ponerme bravo, tú naciste para clavos y yo para ser martillo. Yo me voy, me voy mañana, no superas mi saber, qué te ha pasado muchacho, te haces bueno con un macho, pero no con la mujer. La gente ha podido ver, que vine a sacarte brillo, mediante un verso sencillo, hoy tú vas a ser mi esclavo, tú naciste para clavos y yo para ser martillo. Mujer, tú eres belleza, eres una joven bella, pero yo he visto que ella anda mal de la cabeza. Le cantó con gentileza, yo soy un hombre sencillo, es por eso la crebillo, y ya este día al acabo, tú naciste para clavos y yo para ser martillo. Suena la campana, señores, en este primer asalto de la gran semifinal del reto de trovadores, Luis, el Cholo Bernal, te corresponde la evaluación. Buenas noches, Cholo. Gracias, gracias, Karen. La verdad que es la semifinal, a un paso de la gran final hay que apretar todas esas clavijas y soltar todo lo que uno tiene. Una controversia bien, bien de altura. La gente está acostumbrada a que ya ustedes choquen con fuerzas y se digan cuatro cosas en la cara, pero sin embargo, el reto exige controversias de altura también. Y este es un torrente que se presta para este tipo de planteamientos, sobre todo en este tipo de contrapuntos. María, una buena voz, bien timbrada, cantando fuerte, aguerrida, buenas rimas. Hiciste una pausa que no es común, pero no está mal porque no perdiste el compán y te saliste del tiempo. Lo hiciste bien. Rafa, no pareciera que estuvieras pasando quebrantos de salud. Sabemos que te han canalizado y estás aquí como un manito de herrera, valiente, defendiendo la casta de tu tierra. Y así lo has hecho, bien. Has cantado con buenas rimas. Igual que María, enriquecieron la décima, no repitieron rimas. Y los felicito. Buenas controversias.